En este vídeo vamos a estudiar o repasar más bien las propiedades de los vectores y de la suma y diferencia de vectores. Así que comenzamos con la definición de lo que es un vector. Un vector es un objeto que tiene dos propiedades independientes. Una de ellas le llamamos la magnitud, la otra la dirección. Y hay muchas cantidades físicas que son vectores o están representadas por un vector. Como vamos a ver en este curso, pues tenemos el campo eléctrico, la fuerza electrostática, el campo magnético, entre otras. La anotación que vamos a utilizar es la siguiente. Si usted ve una cantidad física con una flechita encima, eso representa un vector. Si usted ve la cantidad sin la flecha, eso representa un escalar. Los escalares son cantidades que tienen solamente un número o una magnitud, que puede ser positiva, negativa o cero, pero en este caso no tienen una dirección. Geométricamente, representamos un vector como una flecha y codificamos la magnitud y dirección de esa cantidad física de la siguiente manera. La dirección, pues, va a ser la dirección de la flecha. Así que esta es la parte más sencilla de utilizar una flecha para representar un vector. Y la longitud de esa flecha es lo que sería proporcional a la magnitud. Así que establecemos una escala y entonces dibujamos el vector de acuerdo a esa escala que establecemos y así vamos a representar la magnitud. Nosotros también podemos definir una operación sobre vectores que le llamamos adición vectorial. Y si tenemos dos vectores, que llamamos A y B, entonces la adición vectorial la vamos a representar como A más B. Y el resultado de esa adición vectorial es un tercer vector. Bien, así que la operación de suma o adición vectorial toma dos vectores y como resultado me da un tercer vector que llamamos el vector suma. Esa operación tiene ciertas propiedades. La primera es que es conmutativa, o sea que si uno suma B con A, eso va a ser igual a A más B. También es asociativa. Entiéndase que si yo sumo B y C primero y después al resultado le sumo A, eso va a ser igual a haber sumado A y B primero y después sumado C al resultado de la suma de A y B. A eso le llamamos la asociatividad. Así que la adición vectorial sigue estas dos reglas. Además, tiene que existir un vector que le vamos a llamar el vector 0. De modo que si yo cualquier vector A lo sumo a 0 o pongo esto a reverbera porque es conmutativo, el resultado va a ser el vector A. Y esto se le llama la identidad aditiva. También debe existir un vector que le llamamos el vector opuesto, que es negativo A o menos A, de modo que si al vector A yo le sumo su opuesto, el resultado es el vector 0. Al vector negativo A le llamamos el inverso de A. Definimos, utilizando los inversos, la diferencia de vectores. Así que si uno quiere ver la diferencia entre A y B, o sea, restamos A menos B, sería A menos B, esto se hace operacionalmente de la siguiente manera. Uno toma el vector A y le suma el opuesto de B y esto es lo que definimos como la diferencia de vectores. Así que el utilizar los opuestos nos permite definir la diferencia como la suma del opuesto. Definimos además la multiplicación por escalar. Dijimos que un escalar es una cantidad que lo que tiene es un valor numérico o una magnitud no tiene dirección. Y sea entonces M un escalar y A un vector. Podemos hacer la siguiente operación, M por A, y esta operación resulta también en un vector, que en este caso le hemos llamado F. Así que al multiplicar un número o un escalar por un vector, nos da como resultado un vector. El efecto que tiene multiplicar por un escalar es, número uno, cambiar la magnitud de A en general. Y segundo, si ese escalar es menor que cero, es negativo, cambiamos también la dirección de ese vector. La multiplicación por escalar es distributiva. Eso quiere decir que si tenemos la siguiente operación, A más B, y el resultado es multiplicado por M, es lo mismo que haber multiplicado M por A y M por B y los resultados sumados. Y esto es lo que quiere decir que la operación de multiplicación es distributiva con la suma.